La tercera Feria Virtual de Empleo cuenta con más de 250 personas inscritas en busca de trabajo y alrededor de 20 empresas que esperan recibir los currículums de estos. Todo ello con el objetivo de seguir generando empleo en la provincia de Almería, así como de formar emprendedores. Que si a alguien le pica el gusanillo de ser emprendedor, la Cámara estamos como locos por formar emprendedores. Necesitamos formar emprendedores también. Por eso, ese gusanillo que alguien lleve dentro, nosotros hemos firmado convenios de la Cámara de Comercio, de CaixaBank, para emprendedores, para que no sean los requisitos que se le pongan, que no sean tan exigentes, que sean mucho más flexibles y que se crea más en el proyecto que en lo que si vive su abuelo y su padre para firmarle la póliza. Se trata pues de un evento que pretende ofrecer una formación dual, es decir, tanto práctica como teórica, sobre todo para preparar a los jóvenes en su futura trayectoria laboral. La formación dual que ahora mismo se está planteando no tiene nada que ver con la formación profesional de antiguamente, sino que es una formación en la que muchas personas pueden formarse teóricamente, pero también prácticamente, que es una cuestión fundamental. Porque cuando la gente termina de estudiar o termina una carrera o termina una formación, saben mucho de teoría, pero luego se da con la realidad y es que tienen que volver a empezar a aprender, porque no saben exactamente dónde poner. Hombre, los conocimientos son fundamentales teóricos, pero a veces también tiene uno que saber cómo ponerlo en práctica. En definitiva, esta iniciativa es una oportunidad tanto para los demandantes de empleo como para las empresas, además de una apuesta por seguir generando puestos de trabajo en Almería. ¿Te parece? Ya damos la bienvenida.